Hola que tal amigos, estamos en un nuevo video, y esta vez, volvemos con el noticiero de el, Minecraft. En esta ocasión amigos, antes de iniciar, quisiera recordarles que más tarde, tendremos el especial de terror, que les había prometido. Estará intenso, XD. Bueno, ahora si, veamos que pasó esta semana. El día miércoles, fue donde pasó de todo. Para empezar, Java Edition lanzó su snapshot 21W43A, la cual, corrige y cambia muchas cosas, de generación de mundos. Aparte también corrige otros errores. Eso lo hizo Java, desde muy temprano. Una hora más tarde, Minecraft Bedrock lanzó su beta 1.18.0.23, la cual, trajo, algunas cositas de paridad, pero más que nada, trajo correcciones errores que habían en la generación de mundos. Una hora más tarde Minecraft Bedrock, lanzó una versión oficial, la cual solo trajo muchas correcciones errores, que habían en la versión oficial anterior. Después de eso, ya no lanzaron más versiones en los demás días, XD. Lo que si hizo un desarrollador, fue darnos un mensaje, el cual, le da el título a este vídeo. Y es que dicho desarrollador, en Twitter, mencionó que la 1.18 oficial, cada vez está más cerca, que a ellos les está gustando como está quedando todo, obviamente hay cosas por pulir, pero de momento van bien. Aunque no ha dicho fecha, supongo que ya no tardará mucho. Esto lo digo, por muchas cosas que he notado últimamente. Primero. En las betas y snapshots de la 1.18, solo se está puliendo la generación de mundos. Segundo. En Bedrock, ya están probando los nuevos bloques Skulk. Tercero. Ya estamos a dos meses de finalizar el año. Tal vez los desarrolladores, durante este mes, estén lanzando más betas para Bedrock, que contengan correcciones errores importantes, o quizás en el mejor de los casos, nos sorprendan con algunas características experimentales de la 1.19, y para Java, es probable que sigan lanzando snapshots, que mejoren aún más la generación de mundos. Y ya en diciembre, se lance la 1.18 oficial, para ambas plataformas. Y como siempre les digo, solo hay que esperar, porque la espera al final, termina valiendo la pena. En fin amigos, pues hasta acá el vídeo de hoy, si te gustó, deja tu like, comparte, y comenta. También, antes de despedirme, quisiera mandar saludos a las siguientes personas. ¡Suscríbete al canal! Saludos amigos. Bueno, yo ahora si me despido, nos vemos hasta la próxima, bye. ¡Suscríbete al canal!